Poemas de amor Un huésped No sos mío, no estás en mi vida, a mi lado No comes en mi mesa, ni reís, ni cantás, ni vivís para mí Somos ajenos tú y yo misma en mi casa Sos un extraño, un huésped que no busca, no quiere más que una cama A veces, ¿qué puedo hacer? Cedértela, pero yo vivo sola